Hola Nancy, mi nombre es Ana María Monsunito Andoza, tengo 19 años, estoy estudiando en la institución Francisco de Arellana, estoy en la edad 11, estoy yendo bien, son un poco de problema por la escuela porque están haciendo nuevos salones y está un poco difícil porque nos están dando ahora guías y nos vamos una vez a la semana. Y es muy difícil saber los temas que nos dan y es muy poco aquí en la comunidad de Escaso sobre la señal y estamos muy difícil de entender los temas. Bueno, el clima está un poco, está caloroso y el río está súper bajando y hay mucho pescado y mi familia está bien y te doy gracias por la ayuda que me has dado y que me has colaborado y por compartir acá conmigo los momentos que yo tengo que dar y gracias por todo. Chao.